hola muy buenas a todos qué tal cómo estáis espero que muy bien no vídeo en el canal y en este caso vamos a traeros un deck algo más travies y yo ya lo habéis visto en la mini en el título pero bueno puta rp un deck meme es un deck gracioso agradecerá rindo también por ayudarme un poco con el tema de la lista y tal y poquita cosa más vamos a ir ya con el deck pero no antes no sin antes perdón agradecer a todos los miembros del canal que apoyan y ayudan a que esto a que esto siga me ayudan un poquito a mí en lo personal así que muchas gracias a todos y ya una vez hecho esto vamos ya con el deck sí sé que tengo muchos decks lo digo siempre tengo que ponerme un día hacer limpieza pero me da mucha pereza la verdad utrp aquí tenéis la lista un poco que llevamos es un de que se basa en mira como rampeo mira como busco mira como te bajo un shanks de 10 ese es un poco el resumen también tenemos los raylis que son ultra ultra importantes en este deck y así un poco a lo tech llevamos un douglas que es buscable entonces con uno puedes aún zafar todos tampoco es una locura pero con uno bien te llega lo sueles ver cuando lo quieres y ya digo es un deck para echarte unas risas no no es un de competitivo que gana muchos torneos precisamente la cosa es que tienes match ups muy buenos y muy malos o sea eres un líder de cuatro vidas que va a rampear que va a tal pues ya sabéis un poco por dónde va de que agresivo zorro calgara luego cuando salga el doflamingo azul etcétera te revientan de mala manera ahora bien te sale un en él te sale alguna cosita así que va más chill ahí le tienes tú le tienes tú toda la ventaja contra pudding es gracioso porque vais los dos un poco al mismo juego y pero creo que gusta tiene un pelín más de ventaja en ese match up al menos en mi opinión pero ya digo este va muy bien encontrar ese tipo de decks que van tranquilitos que van tal y va bastante peor contra los que van a toda hostia por eso digo si os hace gracia o si os interesa jugarla yo aprovecharía para jugarla ahora en algún local o tal porque luego se va a llenar todo de dos flamigos azules y va a ser un dolor y va a ser casi imposible poder sacar alguna cosita jugando esto así que eso lo traigo un poco por eso también ahora y vamos ya un poco con lo que es el de profile primero de todo nuestro líder utrp es un líder que ni dios conoce ese es el resumen vosotros si jugáis esto todo el mundo os va a decir qué hace es un 5000 de poder cuatro vidas rojo morado hasta ahí normal que cuando ataca tienes que trasear te una carta de film de la mano ya empieza a doler a cambio le das menos 2000 de poder hasta el final del turno a un bicho del rival y te rampeas un don resteado entonces a ver líder rojo que baja poder más cartas rojas que destruyen por poder igual a cosa nice problema que te tienes que descartar de mano lo cual duele y aparte te rampea ya de una sola vez entonces vas bastante bastante bien luego ya entrando en lo que es el deck lo que es la lista tenemos a saga que se puede llegar a jugar a campo pero normalmente es un counter 2000 si juegas esto campo es que o ya estás en el late y es para que estás preparando siguiente turno terminar sabiendo que el rival nunca te puede matar a la vuelta o si no es que estás muy muy pillado en early y no es buena señal en general es un counter 2000 de film es lo que buscamos cuatro shanks 10 12 mil destruyes un 10 mil al entrar es film por lo cual lo puedes buscar con nuestros buscadores que veremos luego y combinándolo con uta llegas a 12 mil de destrucción vegas con gusta menos 2000 a una mama por ejemplo ya es un 10 mil baja shanks y explota entonces carta bastante interesante a tener en cuenta luego tenemos el surallita de los mejores blockers que hay en rojo y encima entra en el arquetipo así que para dentro 34 mil counter mil que cuando ataca o cuando bloquea no cuando lo atacan o sea si está girado y lo atacan no cuenta pero cuando ataca o cuando bloquea este bicho copia el poder actual que tenga el líder entonces por ejemplo si el líder le han dado 4 dones y es un 9000 suraya se convierte en un 9000 va muy bien para bloquear líderes grandes o dex que jueguen a pegar con el líder mucho esto va de locos contra ellos por ejemplo el black yellow luffy eres un 11.000 pues suraya también es un 11.000 con un counter mil ya te paro está bastante bien luego tenemos el douglas ballet rojo es un 67 mil que si tu líder es film tiene blocker bastante bien en turnos intermedios puede funcionar te tal aunque el turno de 6 muchas veces los que peamos no es una carta que está en un mal spot o sea yo la considero interesante aparte tiene counter luego tenemos el luffy que es un 23 mil counter mil que nos permite buscar entre tres cartas de film y de trigger nos permite buscar entonces a ver es un buscador de 3 que es un poco flojito la verdad las cosas como son pero es un buscador que también tiene trigger entonces oye ni tan mal nos permite buscar entre tres cartas y pillar film de ahí luego tenemos a karina que es otro blocker que on play menos 2000 de poder a a un bicho del rival no es la mejor cosa del mundo pero dentro de lo que hay no es mala la he quitado ya ha vuelto luego tenemos a bakarat que es 34 mil counter mil blocker cuando ataca al oponente puedes trasear una carta de tu mano y dar más 2000 de poder al líder o al personaje que esté en batalla en ese momento entonces esto lo que nos permite es convertir nuestros counter mil o nuestros bricks en un counter 2000 ese es el resumen así que no está del todo mal hoy vamos un par de dragones para sorprender para ayudarnos a cerrar partidas es un 8 9 mil rusher on play le da tu líder o hasta si hasta uno de tus personajes dos dones resteados hasta dos dones resteados perdón que estoy un poco medio medio sobado básicamente es eso esta carta está para ayudarnos a acabar partidas a entrar de sorpresa y cerrar el game es un poco su función luego tenemos el rey lee que es un 8 8 mil es como dicho es una de las cartas principales del deck te permite meter menos 3000 a un bicho del rival menos 2000 a otro y luego acercado un 3000 junto con la habilidad del líder puedes permitirte destruir un 8 mil y bajar menos 2000 a otro porque los menos son hasta el inicio de tu siguiente turno con lo cual se quedan en el turno del rival y no te pueden pegar pues si tiene un 8 mil y un 5 mil por ejemplo el 5 mil lo conviertes en un 3000 y matas el 8 mil si tiene un 7 mil por ejemplo y un 5000 el 5000 lo conviertes en un 2000 porque le puedes meter al menos 3000 y matas el 7000 pues a ver está bastante bastante bien el único problema es que no puedes jugar a la vez rey lee y karina que sería el combo gracioso pero no se po es una putada luego tenemos a bepito que es un 32 mil counter 2000 que está un poco la misma situación que saga que sí que tiene don por una de atacar destruyes un 3000 que con otra sería un 5000 que no está mal pero que va es este bicho es un counter 2000 tesoro que lo es una de las cartas más importantes del deck las payasadas que te permite hacer este señor es un 56 mil counter 1000 y on play 2-1 si tu líder es film puedes recuperarte dos cartas de coste 4 o menor que sean film del tras a la mano nosotros nos estamos descartando cartas con gusta entonces esto nos permite recuperarnos esas cartas recuperar los counter 2000 es y puedes hacer bastantes payasadas por ejemplo no tienes shanks y lo necesita siguiente turno sí o sí y tienes yo que sé tesoros lufis y demás en el trash tesoro perdón buenas fiestas tesoro te recuperas luz y te recuperas buena fiesta y buscas buscas y ya dejas todo preparado haces doble búsqueda o lo que necesites por ejemplo dos buenas fiestas con los buenas fiestas ya te puedes por ejemplo pillar un bloquer de estos pequeños te puedes meter por ejemplo puedes hacer tesoro buena fiesta buena fiesta en un buena fiesta pillas un shanks en el otro pillas un shuraya dejas el shuraya de bloquear el campo ya tienes el shanks listo o simplemente recuperar dos miles esta carta es muy importante para el deck aparte es un seis mil en campo es muy útil chiqui es otro blocker pequeñito es un coste dos mil de poder counter mil blocker que on play si tienes ocho más dones robas una carta traseas una carta te ayuda a ciclar a quitarte algún brick que te moleste de la mano ponerte cosas más útiles aparte estás metiendo un blocker y turno de por ejemplo rally más psiqui de 10 cuando no tienes shanks o no te hace falta por el pongo él te ha jugado yo que sé vamos a yo que sea un kit katakuri de este tipo de cosas que llegas con el rally pues a lo mejor no quieres gastar el shanks en eso y te lo quieres gastar luego para cuando te meta un nueve mil un diez mil un doce mil y ahí ya no llegas con rally porque por ejemplo nueve mil son dos mil cinco mil ocho mil a lo máximo lo que llega rally de normal y claro ahí te falta ese mil extra que no llegas con rally pero sí con shanks entonces a ver en algún turno de 10 por la razón que sea muchas veces puedes meter rally psiqui y es un combo muy bueno luego tenemos a ayn que es probablemente de las mejores cartas del deck y de las más importantes muchas veces haces mulligan a ella a ver depende si la mano es jesucristo y no tiene ayn pues puedes decidir jugarla igual aunque sea un poco más lento depende el match up pero hay lo que nos permite es vale empezamos segundos bien turno 1 buscamos o lo que tengamos o nada bien turno 4 pegamos con el líder nos rampeamos a 5 bajamos ahí nos rampeamos a 6 siguiente turno ya tenemos 8 nos hemos saltado entero el turno de 6 dones y ahí ya podemos meter que si por ejemplo un duda un douglas valet meter turno 3 un douglas es una presión enorme podemos incluso meter rail y limpiarle la poca mesa que haya podido meter y ya meter más presión y siguiente turno ya tenemos el shanks disponible cuando el rival aún está empezando a ver la partida entonces ayn es muy importante normalmente necesitas una ayn no quieres más ayns el resto normalmente son descartadas por la habilidad es es lo que hay ayn si eres la primera entras al campo si llega rápido y si no eres descartada no no tiene mucha más ciencia y luego tenemos lo que decía douglas valet que llevamos sólo una copia pero tampoco es la cosa más tal es un 8 o 10.000 active main una vez por turno 2-4 restéas dos personajes del rival de coste 6 o menos y este bicho gana doble attack esto va bastante bien sobre todo contra eso de por ejemplo black yellow que te pone unos cuantos avos y tú dices pues los giro contra verde por ejemplo tampoco va mal contra amarillo en general ahora que te meten las cirajosis que se llevan muchísimas pues también te puede te puede funcionar contra en él es un poco esa su función si vas contra algo ultra auro que no te hace falta para absolutamente nada el douglas o porque te sale ya en un momento la partida en el que ya no te interesa pues descartas con la habilidad o con el psiqui y a correr y luego tenemos a buena fiesta es un coste 1 0 de poder counter 2000 que on play miras cinco cartas del deck y te pillas film de ahí que no sea buena fiesta a ver esta carta es ultra importante y lo que dije no tengáis miedo a jugarlo porque mucha gente es como es un counter 2000 jugadlo tiradlo de una te da mucha ventaja digo nerdy obviamente el ley game si tenéis jugadas mejores no pero en early no tengáis miedo a jugarlo si os entra en los primeros turnos pero ya va a empezar te lo puedes recuperar luego con el tesoro si te lo pisan si o si tú mismo te lo pisas o te lo matan o lo que sea y y hay que haber counter 2000 como veis este deck no sufre mucho precisamente por tema de de counter 2000 entre que llevamos el vepo que llevamos el saga ya tenemos 8 del propio arquetipo y ningún tipo de problema más buena fiesta 12 porque te gastes uno tampoco pasa nada baccarat que te da counters 2000 tenemos bloques a dolor en plan 4 5 6 7 11 15 bloques y no me estoy comiendo alguno herramientas defensivas tenemos de sobra así que no tengáis miedo en jugar los buenas fiestas y eso normalmente tu estrategia ideal es empezar segundo siempre pillarte todo lo que necesites de temas recursos y tal buscar las signs necesitas una aim que tienes una mano con shanks rail y doble buscador por ejemplo pues y no haya impostor pues quedar porque metes doble buscador y si no sale pues patata juegas un poco más lento y ya está pero si nuestra mano no es buenísima y no tiene ahí normalmente tiramos de mulligan a ella porque lo que queremos es eso turno de 2 lo que podamos turno de 4 hay a 6 que nos va o sea acabamos el turno en 6 dones nos empezamos el siguiente en 8 y haya poder meter douglas rey lee o demás y siguiente turno ya tener acceso al shanks o el combito que necesitemos y estar en turno en turno 4 en 10 dones esa es un poco la idea del deck así que poquito más os la dejo por aquí abajo la lista como siempre la descripción vamos a buscar un game para que veáis un poco esta cosa en campo porque muy poca gente lo habrá visto siendo sinceros y nada ahora en cuanto encontremos un game medianamente decente decente pues volvemos y ya y ya le vamos dando vale pues estamos aquí perdemos el lado escoge ir primero tenemos buscador tenemos un montón de cosas que queremos para ley pero el problema es que no hay nada de early es riski muy riski muy muy riski pero creo que voy a equipear porque tengo un buscador es que dentro de lo que tal pero es riski de narices esta mano of a no hay eso duele mucho ahora bien es no por uno que me iría a 5 que me iría a 7 esto ya me ponen 8 sin tener que descartar no me iría a 5 tendría que descartar una más si creo que voy a pillar line un turno tarde tendría que haberme entrado un turno antes y sería jesucristo pero bueno y sí que creo que sí que lo voy a plantar ya así que y de aquí creo que me voy a trasear el sur allá luego lo puedo recuperar con tesoro si me hace falta y me planto el psiqui y pasamos con los siguientes estoy en 7 con ahí me voy a 8 sin tener que hacer nada y tiene que jugar una serie a joshi en mano es que bien bien no está así evento de 0 y raro raro 1 y onami raro perfecto 4 y bakarat entonces pego 4 y 3 no uso habilidad 4 me rampeo y 3 ya estamos es que deberíamos haber estado aquí un turno antes si hubiéramos tenido line de turno 2 ahora podríamos haber metido el douglas y luego ya estábamos en 10 para meter el shanks el turno siguiente más cómodo nada mira está en él no va a durar una mierda en el campo porque hay luffy entonces prefiero guardármelo para los bichas de verdad sabes para los bicharracos que me van a entrar a partir del turno que viene y meter ahora un douglas puede no ser mala y meter el douglas y creo que no me no me disgusta la idea del douglas voy a voy a pegar de 5 con un luffy me dejo el otro y pego 55 y 5 claro porque me puede dejar simplemente voy a pegar de 5 primero con estos veo lo que pasa siempre es lo que digo primero mirad y luego decidir trata que va a ir siempre de 5 entonces lo voy a meter ya vale lo con tarea hacemos exactamente lo mismo con este y usar habilidad este se lo traga entonces ya no voy a pegar de 5 aquí como no voy a pegar de 5 aquí aquí sí que me tol shanks y aquí y volamos el en él y ahora si nos mete otra llamato pues se la volvemos a volar no blocker y vamos a gastar counter porque vamos a gastar counter porque así mata esto y no me mata los bloquers ah no pues bola ok pues no tienes turno y ahora yo sí que tengo el douglas gratis perfeccione pues douglas y pego de 5 pego de 5 pego de 5 y douglas perfeccione algo de 5 es ser felices pego de 5 luego de 5 con más cartas en mano de este señor pero bajarle la mano ahí está y douglas ballet y ahora por favor planta me un eis y que lo explotó no va a ser un catacuri e cancelar y te voy a dar el psiqui así tienes que elegir que quitarme o que será el douglas pero no es lo malo de jugarme catacuri en una parte bastante mala y yo ahora te pego de 5 aquí uso carta me descarto line que me la puto pela me meto el menos 2000 aquí eres un 6000 y te lo voy a matar con el rey y me quedo un shanks en mano vale frankie se cura poniéndose de mierda bien ok eeeh te voy a volver a pegar de 5 dame más cartita en mano te voy a volver a pegar de 5 dame más cartitas en mano perfecto rey lee menos 3000 menos 2000 y te lo mato y esto es un 3000 para el siguiente turno por lo cual me la pela en el campo no hemos salido de la mejor manera posible porque no teníamos aim pero ya veis lo que hace este deck contra cuando puede pillar y jugar con calma el problema son los decks agresivos que no te dejan ni vivir me quieres quitar el luffy pegándome de 3 a 3 eeeh quédatelo vale eso es una Yamato Yamato ahora mismo me mata cualquiera de estos dos eeeh ah se la tengo que ceder ahí estamos nada pues es esto pega aquí full chilling aquí eh yo aquí full relajado perfecto eeeh voy a pegar primero de 5 aquí y Shanks y seguimos chileando y seguimos chileando a la cuánta agresividad cuánta agresividad pues ok ok pa ti pa ti eh tesoro y me recupero eh no tengo ningún buena fiesta que report que tengo a veces eh supongo que Shiki no es Shiki no ahora ya contigo creo que es lo que me va a contar entonces pego de 5 no tengo habilidad ni hostias vale forzamos ahí entonces no voy a pegar es una gilipollez eeeh voy a meter esto con menos uno dame esto y esto buscamos eeeh buena fiesta anda y blocker y te paso el turn otra vez recordad que tengo 5 vidas 5 vidas son muchas vidas hostia otra Shira Hoshi de mano eh eso es duro ya no hay bola no hay nada no hay bola no hay bola y más otra Shira Hoshi y la Hoshi y la Hoshi blocker ok ok eh aquí puedo ir a pegar duro como un auténtico degenerado no aquí serían de 9 pero voy a ir a putear un poco me pego de 5 sumes eh vale le sale la bola ok eeeh yo contaba quizás con una Onami o tal a lo mejor tendría que haber pegado primero con este pero bueno por posibilidades era más fácil que este sobreviviera que este pegamos de 7 una Shira Hoshi dos dones no le llega a salir probablemente tenía letal pues de 11 y de 12 ¿no? quiero suponer que sí tendría que ser toda su mano lo cual no va a ser se pilla la vida le sale una Shira Hoshi porque es absurdamente bueno y ahora me tiene que dar la otra Shira Hoshi vale ahora se va a curar una vida Yamato o Ace cualquiera de los dos implica que esto muere es Yamato pero aún así debería dar bastante igual por la sencilla razón de que no claro no da igual puta mierda eeeh se me sobreviví por mil cabrón es eeeh pues aquí puedo pillarme otra vez Shuraia tal mientras te desgasto rayo buscador rayo buscador vale le quemamos un vele meto tesoro con menos uno buscador y Shuraia buscador dame una buena fiesta necesito el Shuraia la verdad es que no puedo seguir buscando aquí voy a mantener el counter 2000 en la mano aquí voy a mantener el counter 2000 en la mano y de hecho puedo tirar otro siguiendo buscando escalas malas me jode no poder pillar otra buena fiesta aquí supongo que sí y me dejo ese doncito enderezado y paso turno llama llamatos cuantas les que tiene que tener en mano por cojones no una dos hola vale el Shanks ok en el rush y no hace nada vale pues en el rush se muere y es esto y esto pisándome los buenas fiestas y me voy a descartar a este mismo de aquí vale luego aquí reduzco aquí ah aquí tengo que trasear primero a ver haz las cosas bien no la vamos a liar con otro menos dos ya llega entonces estamos bien en ese sentido a ver puedo ir all in problema tengo que quitarle tengo que meterle tres hits y si tiene full 2000 me puedo llegar a putear entonces creo que prefiero jugarlo safe esto lo dejo como un 6 me planto un blocker me ciclo un poco la mano full 2000 es full chilling planto mesa y luego ya termino me gusta más jugar la safe entonces es meto Rayleigh menos 3000 aquí menos 2000 aquí y matamos el Enel que como tenemos un Luffy patata y buena fiesta fuera pisado por Shiki que me da un Shanks entonces el Rayleigh ya no entra en la putísima vida Julio y pasamos turno en mano tenemos 5000 de counter un Shanks de 10 que puede limpiar cualquier cosa que tiene en el deck este señor case de rush ok me voy a pegar con mi líder me voy a pegar con mi líder y ya lo fará con esto tiene que curar sí o sí por lo cual no me puede pegar muy fuerte así sí que puedo permitirme pegar aquí que se va a curar hay que joder se le ha salido el evento de cero bueno a ver es humano fuera en general así que tampoco pasa nada la cosa es que ahora tiene una cartita va al top le quedan ya solo 12 cartas de hecho puedo jugar a ganarle de que o si quiero de 10 1 2 3 no le quedan bosses a punta pala creo que no lo voy a pegar más porque no quiero si tengo la suerte de que esto no es un boss y tal prefiero deschilearla ya no tengo amenaza de pelota una pelota dos pelotas tres pelotas cuatro pelotas ya no hay pelota hay Yamato ok este solo se muere no, no hay Yamato hay Katakuri ok, pues Rayleigh se va aquí entonces gasto 2000 ah no, pues no hay ni Rayleigh ok hay GG para mí no blocker 2000 bueno, 1000-2000 ahí vale el orden y Shiki y ya está y ahora sí que pego pero es controlando un Enel y ya estaría pegamos de 7 entrado todo a su mano podemos aquí volver a pegar de 7 que de hecho tendría que haber pegado primero con este ahí estamos pegamos de 7 otra vez aquí perfecto pegamos de 8 y todo al Shanks y pegamos de 15 GG pues ya veis y eso que no hemos salido bien no hemos salido con Aini y hemos podido ir todo lo rápido que nos hubiera gustado con el deck pero ya veis que todo lo que vaya lento en general tú vas muy bien muy muy bien se te puede complicar negro si te mete Morias y demás como dije antes pero por el resto estás Gucci si no te juegan 25 Morias y poco más os pongo por aquí otra vez el deck tengo demasiados decks lo sé os lo dejo por aquí que como siempre tenéis la lista abajo en la descripción cualquier cosita me lo podéis poner por comentarios es un deck for fun ya lo he dicho antes esto es para pasarlo bien echarte unas risas no es ultra competitivo y y eso comentarios cualquier cosita tenéis también el Twitter y Discord mío abajo en la descripción el Discord es donde organizamos los torneitos así que si os interesa ahí lo tenéis y poquita cosa más espero que os haya gustado si es así dadle a like suscribíos y activad las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! Gracias.